Música Toda las guachas perreando Toda las guachas perreando Música Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí La intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí Su pelo que le llega al suelo, una mirada que no me pega viejo Un deseo que me tiene preso, la quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte y hoy por suerte si tú te devoras Ya no le importa nada, eso no es menos mala si no le quieres bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal, ese que sale cuando haya sardé Tiene su punto y yo se lo encontré, yeah, yeah, yeah Me puso malo con una mirada, ojos de diablo como se soltaba Que no era mala, ella me juraba, pero demostraba otra cosa cuando se entregaba Yo pa' apagarte ese fuego, hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo, pero estás inquieta por este veneno Oh, 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 nena tú vas a un freno Te gusta pescarte, dueña de bajeno Mi cama se instala y amanecemos No sé cómo me hablas, me desespero, pero viviré Aquí dañándome la mente, siendo paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte y hoy por suerte si es quien te devora Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar Y me saca ese instinto animal, ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré, yeah, yeah, yeah Si quieres dime a ver, no estás apto también Subirse de nivel, no le bajas de cien Ha pasado más de una hora y sigue pidiendo como si empezamos ahora Yo ya llegué yo pa' apagarte ese fuego, hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo, pero estás inquieta por este veneno Oh, 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 nena tú vas a un freno, me gusta pecar, te dueñas de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos, como me hablas, me desespero, pero viviré Tengo la necesidad de saber lo que piensas, cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta, de las cosas que me hace a mí Y supe lo que le llega al suelo, una mirada que no me pega bien Un deseo que me tiene preso, le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te demora Hace tiempo quería verte y hoy por suerte se te devora Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente, se pone demente y no quiere parar J.R. Music No se pone demente y no quiere parar J.R. Music No se pone demente y no quiere la mente, he sido paciente cuando te demora No se pone demente y no quiere la mente Gracias.